Burlando Producciones presenta Bienvenidos a Plus TV Bienvenidos a los mediodías en familia Y aquí estamos festejando y comenzando nuestro décimo aniversario A partir de ahora, durante todo este año Estamos celebrando 10 años de vida Y la verdad queremos hacer un pequeño juego con ustedes Si ustedes hacen memoria, tal vez recuerdan que estaban haciendo hace 10 años Nosotros, bueno, estábamos realmente preparando los comienzos de Plus TV Una idea muy loca, muy linda Y realmente muy, pero muy entretenida Que llegó a mis manos cuando Darío, en frente del centro comercial Me acercó una propuesta, una carpeta que decía Plus TV De aquí en adelante, bueno, durante 10 años Llegamos hasta el día de hoy Y con muchas ganas, con mucha emoción Y con ganas de compartir y disfrutar este programa juntos Porque vamos a hacer un racón todos estos 10 años Y también le vamos a presentar lo que vamos a tener En esta temporada 2015 Pero pensar 10 años adelante es difícil, ¿no? Y bueno, cuando uno piensa para atrás tal vez más fácil Porque ya lo concretó, pero 10 años adelante es también difícil En ese momento no pensábamos llegar al día de hoy 10 años de Plus TV Pero aquí estamos y lo vamos a celebrar Y lo vamos a empezar a comenzar a disfrutar juntos Empezando a presentar a mi compañerita que está hermosa, divina Y que este año 2015 la tenemos con nosotros La señorita Nesali El aplauso para ella Muchas gracias Buenas tardes ¿Cómo estás? Gracias por estar Pero por favor, feliz aniversario Feliz cumpleaños Plus Sos parte también de nuestro programa Estuvimos haciendo toda esta versión de Plus de verano Y bueno, muy pero muy bien Muy contentos que nos acompañes Y agradecidos, ¿eh? Eternamente Al contrario, al contrario Le agradecía eternamente Se los voy a decir cada vez que pueda Soy yo Porque ustedes tuvieron la confianza en mí Gracias a Darío Burlando Gracias a mis compañeros Gracias a ti que me soportas Pero para mí es una felicidad muy grande poder compartir ¿Qué estabas haciendo hace 10 años? En 2005 Estábamos terminando de grabar el CD de Morena Son El primer CD de Morena Son acá en Argentina Y estábamos en la tarea de promocionarlo Es lo que más tengo fijo en la mente ¿Y hace poquito que estabas en la Argentina? Sí, hacía dos años nada más Dos años nada más Qué bueno Así que este Gratos recuerdos también Muy lindos Muy lindos Porque fue un CD bastante soñado Y con mucho logro Muy lindos recuerdos Cuando vos comenzabas a grabar Nosotros comenzamos En los estudios del canal de Santo Tomé Haciendo justamente la primera versión El primer programa de Plus TV Y por eso queremos darles estos avances Para que usted lo vea Porque por aquí van a pasar Hermosos y grandes compañeros Y también vamos a presentar Lo que vamos a tener En este programa del día de hoy Y a lo largo de este año Festejando los 10 años ¿Te parece? Por favor, vamos a verlo Adelantos Vamos a comenzar este bloque Con un poco de nostalgia Con un poco de recuerdo Y con un poco de emoción también Porque la verdad Que tener estos invitados A estos compañeros A estos amigos Para recordar los 10 años De nuestro programa Nos trae muchos sentimientos Y bueno, por supuesto Ni que hablar Si hablamos de Cecilia Comer Hola, Ceci ¿Qué tal? Tantos años de compañeros Tantos años de amistad Qué lindo Y tantos años de estar juntos Bueno, la primera conductora de Plus Y durante muchos años Hace tantos años Y éramos tan jóvenes, Che Siempre Seguimos Maravilloso En Conserva Te vino Te vino todos Te vino todos Mirá, ahí atrás de cá Para todos La verdad que Muchísimas gracias por estar Estamos así como muy emocionados Por estar en este momento tan particular Son 10 años de Plus Son muchos años Y uno hace así como un breve raconto De todo lo que ha pasado Y se te vienen a la memoria muchas cosas No, no, por supuesto La agradecida también soy yo Porque la verdad que para mí Plus fue la posibilidad Primero de poder ingresar A lo que es la vida En medios de comunicación Yo estudié comunicación social justamente Y no es fácil poder ingresar A lo que es los medios de comunicación Poder trabajar de lo que a uno le gusta Siempre el primer puntapié Es el más complicado de todo Obvio Y bueno, para mí Realmente poder trabajar Fueron 7 años Más allá de estos 10 7 años ahí también a cargo de la conducción Junto con vos Y tantas historias lindas Y 10 años que no parezca poco Señores y señores que están ahí del otro lado Porque mantenerse 10 años Con un producto local Con todo lo que representa Con todo el esfuerzo Con todo el esfuerzo Porque realmente uno delante de cámara Ve solamente algunos rostros conocidos Nada más Pero todo el esfuerzo que se pone Para hacer un programa de todas las semanas Una hora Donde lleva mucho trabajo de producción Mucho contenido Mucho esfuerzo Durante todas las semanas Es más que valorable Así que también las felicitaciones Gracias por venir Y gracias Mario también Mario Clavijo Ocupó un lugar sumamente importante En la historia de nuestros 10 años Del programa Porque tuvimos Un gran locutor También en los primeros comienzos En los primeros pasos Como es Julito Gaitán Va a ser Y será siempre un gran locutor Porque quedó su legado Su voz En muchos de los cortos comerciales Y después tenemos otro Que lo reemplazó Y que realmente marcó Y sabemos que es un genio Es historia santo-tomecina Es historia santo-tomecina Hablar de Mario Clavijo Hablar de locutores emblemas De Santa Fe Así que Mario Gracias De verdad No, al contrario Gracias a ustedes Gracias a Darío De habernos invitado Fue una gran alegría Compartir los comienzos También del programa Me acuerdo que terminábamos De hacer un programa Para el canal Sí, es verdad No, saber en el aire Sí, sí ¿Cierto? Que se filmaba Me acuerdo En el Centro Cultural Exacto Y de ahí Me iba Hacia el canal Porque se hacía La locución en off Se hacía la presentación De ustedes ¿Cierto? Tipo Me acuerdo Tipo No Intratable El otro que tiene el real ¿Cómo se llama? Claro, como Intrusos Intrusos Claro, claro La onda de intrusos Que me pidieron Y después de ahí Nos íbamos A transmitir fútbol Claro, sí señor ¿Me entendés? Y a la noche Por Radio Nacional Fútbol O sea que, bueno Fue una época linda Una época que realmente Uno se siente contento De que gente de Santo Tomé Esté trabajando Y apostando Y chicos Como que ustedes hablan De pasar 10 años Como si fuera Que son recontra viejos No quiero pensar yo Yo en esa época Tenía 35 años Pero bueno Pasaron 10 años Estoy un poco arruinado Pero sigo estando En carrera La idea La idea de convocarlos La idea de que nos vengan a visitar Es poder mostrar también Un poco de historia En nuestro programa Y de Tratar de Irse a la cabeza Con las anécdotas Con las cosas que han pasado Y con cosas La verdad que fueron muy gratas Muchas de ellas Y otras historias muy raras Porque yo siempre digo De que uno ve un producto Ya finalizado Terminado Pero cuántas horas Estuvimos a lo mejor En el caso mío Haciendo guardia De distintos artistas Estando en distintos espectáculos Y que a veces Ni siquiera hicimos la nota Y la gente ni sabe de eso Pero hemos Con Darío A veces guardia De 4 o 5 horas Nos comimos espectáculos enteros Y después nunca logramos la nota Cosas que realmente A veces uno no sabe No la trasluce Al producto final Pero que realmente Ha sido Anécdotas muy valiosas Vos tenías una también Muy linda Hoy Que recordamos Lo decíamos Detrás de cámara Bueno Los viajes Que realmente han sido Maravillosos Hemos hecho programas Turísticos Sobre turismo Recuerdo que hicimos Mendoza Que fuimos juntos Hicimos San Carlos de Bariloche Hicimos Brasil Hicimos Cataratas Cataratas Que realmente han sido Viajes maravillosos Y recordaba una Que fue muy particular Y que para mí Es una de mis grandes Anécdotas y aventuras De mi vida Cuando fuimos A San Carlos de Bariloche Habíamos tenido La posibilidad De dialogar Con el presidente De Parques Nacionales Allí en Bariloche Panchos divinos Todos hablando De los mejores amigos De la vida Fuimos a hacer Fuimos a hacer La excursión De Isla Victoria Y claro Resulta que Darío filmando Todo Muy contentos Todos haciendo Los pies Y en un momento Viene un guardaparque Y dice Chicos no se puede filmar Necesitan la autorización Pero si recién vinimos De hablar con el presidente Está todo bien Somos amigos No, no, no Somos de Plus Somos de Plus Somos de Santa Fe Vinimos a hacer Todo un registro de esto No, no, no Chicos por favor Acompáñenme Y nos llevaron A un cuartito Nuestro querido amigo Guardabosque Que no recuerdo el nombre Pero ya lo Ya se me va a venir a la mente Y claro No nos dejaban salir Y dije Listo, ya está Nos llevan detenidos Desde Pero no Finalmente Y todo para lograr Lindas imágenes Pasamos unos 15 minutos No me acuerdo Si nos incautaron Todo lo que habíamos filmado Me parece que Nos sacaron todos Los casetos Pero bueno Después uno se le ingenia Y bueno Pudimos finalmente Pasar Cuando nos citaron Para hacer la presentación Que de paso Vamos a ir viendo Imágenes Todo esto Nos citaron Para hacer la presentación Con Cecilia Con Mara Que le mandamos Un beso grande también Y bueno Todo un creador Porque Darío es un mentor También estaba Huguito Aguilar Que le mandamos otro beso Y teníamos así como Huguito, perdón Lo vi hace una semana Está igual Un genio Le mandamos Pero muchos besos Dos cabezas Realmente impresionantes Y cuando comenzamos La presentación Nosotros nos sentamos En una limusina Espléndida Solo nos filmamos La cabeza Y teníamos que decir Chuchurururu Churururu Y pensábamos ¿Qué sale de acá? Decíamos con Cecilia Nos mirábamos Y decíamos Acá esto sale cualquier cosa Y realmente salió Una presentación Increíble Espléndida Espléndida Y la pasamos realmente Muy bien Sí, sí, sí La verdad que estuvo Estuvo muy buena Súper divertida Y quizás lo que se ve acá O lo que vivimos Es muy divertido Pero mucho más divertido Son los backstage Sí, fantástico Fantástico Todas las cosas que decimos Los insultos que decimos Señora Usted no se imagina Las cosas que decimos Detrás de cámara Las veces que nos hemos Cambiado juntos Y usted no sabe Bueno, ahora te van a ver Que le voy a sentir bien Mario, la verdad que un placer Bueno, escucharte a vos Es como darle así como mimos al oído ¿No? Porque realmente tu voz Es espléndida No, no es espléndida No, no es por tanto Me acuerdo Cuando estaba haciendo la locución en off Que se habían ponido unos cartelitos Esto la gente no sabe Claro Todo lo que se vive detrás De un programa Lo decía Cecilia Y Cecilia tenía que decir Yo decir, por ejemplo Que si yo Bueno, presenta la moda Y había que decir Y leerlo Y a veces no le acomodaba bien Digamos La cartulina Para que lo vea, claro Y entonces Pero y era en vivo Sí, sí, era en vivo Ojo Ojo que eso Comenzamos en vivo En vivo Desde el estudio Y hay que bancársela en vivo Sí, sí Hay que bancársela Y más si estamos así como De estreno Como dijo Cecilia Eran sus primeras armas En la televisión Entonces realmente fue fantástico Hablando de estreno Perdóname Quiero felicitarlo A Darío Burlando A todo su equipo A su papá A su esposa Y todos los que están trabajando El staff Porque escenografía nueva Así que un fuerte aplauso A ver Vamos Para Para esta hermosa Para esta hermosa Excelente Excelente La escenografía Chicos Les deseamos lo mejor Realmente Felicitación Un orgullo De que haya un programa En Santo Tomé De la categoría de usted Y aparte En Canal 13 Por supuesto De Santa Fe Mario Bueno Todas las personas Que te quieren seguir Que quieren escucharte Como siempre En tu radio ¿No? En tu teléfono Después que En tu radio ¿No? La radio Ya impuesta En la ciudad De Santo Tomé Por lo menos La radio Que se escucha bastante Líder 89.7 Pasamos el chivo FM Por supuesto FM Récord Como siempre ¿Cuántos años ya con FM Récord? 28 años Uy por Dios Una vida Una vida Ceci ¿Vos dónde estás ahora? Bueno Yo en este momento Estoy conduciendo ATP Apto para todo público Es un programa Que se emite Por la señal Hermana O amiga De cablevisión De lunes a viernes De 14 a 17 horas En simultáneo Con Radio M Y si no en la radio En Malas Costumbres En Sol 91.5 De 16.30 A 17 Bárbaro Maravilloso Progresando Adelante Caminando por la vida No solamente esta vida Personal Sino también laboral Y como siempre Las puertas siempre están abiertas Para que puedan venir Cuando quieran Y para formar parte De este plus Que tiene mucha historia Y que ojalá tenga muchos años más Y bueno Por un regreso Por supuesto En cualquier momento Yo voy a venir No solamente a visitarlos Sino a la barra de tragos Que eso también está muy lindo Eso es lo que no teníamos antes Y que ahora nos sentimos Y que nos incentiva Obvio Totalmente Así que por supuesto Que vamos a volver Les proponemos a ustedes Y a toda la gente Que nos está mirando Bueno Recordar Cuando fueron los primeros minutos Los primeros comienzos Del primer programa De hace 10 años Ay Dios ¿Querés verlo? ¿Te animás? ¿Te animás Marito? ¿Ustedes se animan? Así comenzaba Plus TV ¿Te animás Marito? ¿Te animás Marito? Así que nos sentimos ¿ sherante He ¿No? ¿ Miller ¡Suscríbete al canal! 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 www.santafé.com.ar desde cualquier dispositivo digital o llamá al 481-0101, internos 7700-03. O vení a Diario 1 y tu aviso lo van a ver en la web y en el papel. ¿Eh? ¿No aceptamos selfie para hacerte famoso? Sacale fotos a lo que querés publicar que lo van a ver miles y miles en la web. Clasificados desde Diario 1 de Santa Fe. Papel más web. Burlando Producciones División Eventos División Eventos Video Filmación Calidad HD Pantallas Burlando Producciones División Eventos El 0342-154-329-478 Burlando Producciones ArrobaYahoo.com.ar En el programa del día de hoy no solamente vamos a recordar, sino también vamos a presentar segmentos nuevos que vamos a tener en este año. Por supuesto, vamos a viajar, pero dentro de esos viajes, y también usted va a disfrutar de los artistas que siempre forman parte y engalanan nuestro Plus TV. Pero se incorpora la música. A prestar atención los músicos, porque vamos a tener un segmento muy especial para ellos. Deporte y aventura, también la gastronomía y muchas cositas muy interesantes, como los videos más vistos por las redes sociales. Y también vamos a estar, conjuntamente con eso, disfrutando de algo muy interesante, que es el juego y los premios y los regalos, que también es una forma de devolverles a ustedes la compañía de cada semana. Pero hay caras que también continúan, caras conocidas, como las que van a tener también su participación, como es Eugenia, como es Noe. Gracias por estar. Noe, por favor. Bueno, Noe, vamos a disfrutar de la moda nuevamente contigo, ¿no? Sí, así es. Vamos a continuar marcando tendencias, gustos y, ¿por qué no? Nuevas cosas, ¿no? La moda siempre nos sorprende y acá voy a estar para siempre dar las novedades. Lo lindo es que, bueno, un poco la mujer espera del momento al cual vos tenés tu participación para tratar de, bueno, averiguar, saber, entender lo que tiene que ir a comprar. Y eso es lo interesante, porque uno cuando va al negocio y quiere comprar algo, dice, pucha, ¿qué me compro? ¿Qué me pongo? ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Será este el color que se usa? ¿No? Eso es algo muy normal que se pregunta la mujer. ¿Es el color que se usa? ¿Es así? Sí, en realidad la mujer es muy tendenciosa, digo yo, porque le encanta seguir la moda, le encanta saber qué es lo que viene. Incluso ya estás en una temporada y ya quieren saber cómo procede la otra. Exacto. Y, bueno, pero siempre digo yo que el hombre también es tendencioso, hay una pelea ahí de egos interesante, porque el hombre también está muy a la moda, así que, bueno, hay que estar atentos porque este año vamos a tener mucha, mucha moda en plus. Vamos a reflejar también la moda a través de la historia, porque eso está bueno, comparar, porque a veces, como dice, todo vuelve y la moda hay muchas cosas, claro, y la moda vuelve. Sí, 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 siempre hay tendencias que son retro, se dice, ¿no? Porque regresan y porque hay siempre productos que vuelven a marcar tendencias y se hacen fuerte de años anteriores y es muy interesante eso y las mujeres lo tomamos mucho porque queda bien. Es una, a mí particularmente la moda retro de antes de los 60 y de los 70 que me encanta porque es muy colorida, es muy alegre y es tranquila también. Y uno piensa, ¿cómo no mordés en su suerte? Sí, o por ahí aparece algún ropero de alguna madre, pariente, abuela que está dando vueltas y, bueno, podemos capturar alguna que otra ropa que está dando vueltas. Es interesante también reciclar, uno aprende también a reciclar, porque toma lo que venía de antes y lo que se vuelve a considerar y uno recicla y, bueno, la moda es maravillosa en todos los aspectos, es muy linda y nos enseña también el andar, eso dice mucho una persona. Un segmento muy amplio el de Noelia que vamos a tener este año, así que muchísimas gracias y con Euge vamos a estar siempre en todo lo que tiene que ver la cocina de plus, por la producción, vamos a estar justamente con vos recorriendo lugares muy interesantes y aparte de artistas que visitan la ciudad de Santa Fe a la cual vos estás a cargo de todo eso y, bueno, te agradecemos eternamente porque sos la que hace muchas veces guardia, como hablábamos hace un rato con Ceci, durante muchas horas. Ahora te toca a ti. Pero lo soy yo a vos. Sí, yo lo voy a hacer también, pero fuera de la ciudad, pero bueno, seguimos con la guardia, pero es interesante y muchas gracias por tu participación. No, por favor, yo soy la agradecida también aquí, pero la verdad que la paso muy bien y me divierto muchísimo también haciendo este trabajo porque uno lo disfruta, uno no puede hacer este tipo de trabajo sin disfrutarlos, así que totalmente agradecida. A parte de tu participación y tu trabajo, Euge, es fantástico también como tantas otras personas que están detrás de cámara, que a veces no se ven y que son más importantes que cualquiera de nosotros que estamos a cargo del programa. Tratemos de hacer lo que se puede. Es importante lo que dijo ella de resaltar, de poder trabajar de lo que a uno le gusta y poder aportar granito de arena de lo que a uno le apasiona y, bueno, en un caso de la moda, cada uno en sus cosas poder sumar. Te queremos agradecer, ¿sí, Euge? No, no, y además digo, llevarse bien en el grupo, eso también dice mucho, porque uno puede disfrutar y puede llevar adelante un producto cuando también hay un grupo humano que lo solventa por atrás. Gracias. Gracias, Euge, Noé. Bueno, dentro de este programa también va a estar un segmento que nos va a acompañar. Estuve en un par de programas el año pasado, pero ahora lo vamos a tener a lo largo de todo el año. ¿Por qué? Y porque uno, para incentivarse, para estar a frente de cámara, tiene que tomar un poquito de alcohol, tiene que tomar un poquito de tragos, tiene que disfrutar de este barman maravilloso, desinhibirse. Entonces, ¿eh? Tenemos un barman espectacular, un cantinero, como se dice él, llamar y que nos va a acompañar. Con todas las letras. Así que ahora calculo que van a venir todos los programas porque van a venir a probar sus tragos. Por supuesto. Muchas gracias, me voy con él, ¿eh? A vos. Vamos a presentarlo a Gabriel. Y acá estamos con Gabriel en este nuevo segmento, Seba, porque nos va a preparar unos traguitos. Dijeron como excusa que nosotros íbamos a relajarnos con aquello de los tragos. Y vamos a probar estos tragos. Todos, todos. Todo lo que vas a hacer, Gaby, gracias por acompañarnos. Todo el año vamos a estar aquí. Vas a elaborar todos los programas, un trago distinto. Así que a empezar a crear. Porque también eso es parte de los barmanes, es la creatividad, ¿no? Parte de la coctelería, el crear. Por supuesto. ¿Tú tienes algún trago que inventaste tú, que creaste tú? Sí, hay varios ahí dando vueltas. ¿Cómo será? En algún momento lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy, Gaby? Bueno, hoy vamos a hacer la madre de las caipiriñas. O sea, hacemos las caipiriñas y vamos a hacer las tres versiones que hay. Caipiriña, caipirosca y caipirísima. Muchas veces aquí en la Argentina se toma la caipirosca creyendo que es caipiriña, ¿no? No, no, no. Pero no es así. Nada que ver. Nada que ver. La caipirísima es la primera vez que la escuchas. Bueno, las diferencias son que se reemplaza la callaya, que es de la caipiriña, por el vodka para la caipirosca. Claro. Y en la caipirísima, el rum. Tres versiones. Ahí tenés. No se puede decir, porque en Venezuela se toma mucho trabajo. Muy bien. Bueno, te empezamos a ver, a disfrutar justamente de la elaboración. Mientras nosotros le contamos que también dentro del programa, de este programa justamente, no el día de hoy, pero sí a lo largo de todo este año 2015, vamos a tener un segmento referido a lo que tiene que ver la nutrición, para estar sanos, bien alimentados. Sabemos que hay una señorita llamada Paola Galarza, que nos acompaña, muy linda, muy preciosa, que nos acompaña siempre y que nos da las recomendaciones para una vida saludable. Entonces, bueno, con ella, que hoy no está presente, pero lo vamos a tener a lo largo de este 2015, disfrutando justamente de muy buenas recomendaciones para tener en cuenta. Calculo que la bebida no va a ser una de las recomendaciones que va a tener Paola. No, claro, es verdad. No va a restar, no nos deja probar nada. No nos deja tomar alcohol ni cosas dulces. No nos deja tomar cosas dulces, Paola. Eso no se hace. No, no, no. Que no venga Paola cuando esté Gabriel. Por favor. Bueno, Gaby, te dejamos trabajar, mientras nos contás rapidito cuáles son los pasos. Bien, bueno, son media lima, macerado con cuatro de azúcar, o tres grandes, y va una medida de callar después todo en una coctelera sino dos vasitos o menos lo que encajen y se mezclan fabuloso y después lo probamos nosotros después lo aprobar usted también virtualmente pero bueno metafóricamente pero lo va a probar igual el gran es ese sonido que te atrae como el choripán de la cancha el sonido de la coctelera es una cosa menos parecida nosotros vos sabés y usted también lo sabe que a lo largo de estos 10 años tuvimos y pasaron por nuestras cámaras muchísimos artistas y bueno muchos de ellos nos dejaron saludos por estos 10 años de plus tv como le va a la gente de plus tv bueno nada 10 años de programa la verdad que felices de estar acá nada de estar en el en este festejo con ustedes 10 años de programa plus tv los saluda sergio conal y doy vuelta al micrófono para que se vea todo el 13 para que se vea plus me entende genial un abrazo bueno quiero agradecer a la gente de plus tv y feliz feliz 10 años que tengan un año maravilloso y que sigan creciendo y lo mejor para ustedes soy mariana diarco y quiero mandarle un beso enorme a plus tv que está cumpliendo 10 años por 10 años más y si es más mejor que les mando un beso enorme a toda la toda la gente de plus tv técnicos cámara conductores todos se lo merecen estos 10 años desde mucho trabajo un beso enorme feliz cumple a plus tv soy federico bal suerte todos ante fe los quiero un beso hola soy sabrina radeli y les dejo un beso enorme y un fuerte abrazo para ustedes para 10 años de plus tv bueno desde aquí desde el escenario de una atracción fatal a la gente de plus tv feliz década y por muchos 10 años más un beso grande y uno a malo para la vez para la vez no llevo a malo para la vez para la vez no dale prendete vos también hacete fanático al ritmo del kini 6 y vení a festejar todas las semanas asesoramiento profesional en librería técnica edu play distribuidor en santo tomé de productos plantec y rotrin 7 de marzo 17 33 se vino la cuarta fiesta de la boga de espinada 3 de abril 12 horas en el quincho del balneario don roque un mediodía para comer rico y bailar reservas al 0 3 42 154 304 709 te esperamos en el mes de marzo compra acá y gana promoción mes de marzo premios primero un televisor led 39 pulgadas segundo a cuarto mochilas y muchas órdenes de compra compra llena tu cupón y participa oficia municipalidad de santo tomé y centro comercial de santo tomé el lugar que soñás está en altos del sauce la serena eventos festeja lo que quieras en un lugar único a orillas del río además noches y tablas menúes de pescado y más buscanos en facebook la serena eventos o llamanos sólo con reservas la serena eventos en altos del sauce sauce viejo san carlos de bariloche es una de las mejores portales mundiales y en ellas la excursión a isla victoria y bosque de arrayanes navegando con el caucao una de las embarcaciones más modernas en su tipo informes en www islavictoria y arrayanes.com en las cuatro estaciones viví bariloche viví complejo turístico teleférico cerro otto funicular autocart confitería giratoria galería de arte caminatas guiadas todo el año complejo turístico teleférico cerro otto bariloche patagonia argentina descubrinos en www.teresfericobariloche.com.ar somos la esquina más cálida de santo tomé bizarro un ambiente ideal para disfrutar nuestros exquisitos platos con sabor a casero desde el desayuno hasta la medianoche bizarro café bar 7 de marzo y mesía santo tomé querés disfrutar de dos por uno en el cine obtener ya tu tarjeta beneficios 1 pasada bien burlando producciones división eventos división eventos video filmación calidad hd pantallas burlando producciones división eventos en 0342 154 329 478 burlando producciones arroba yahoo.com.ar